Se realizó en el municipio de Apartadón un taller sobre cooperación internacional con el fin de tener muy claro cómo formular proyectos que tengan que ver con el desarrollo de las cooperativas. La importancia para hacer esos recursos de cooperación internacional, primero hay que saber qué entidades de cooperación hay para la oferta, para poder un ejemplo, incluir los municipios como son las entidades territoriales o las organizaciones de la sociedad civil para hacer esos recursos de cooperación internacional. La invitación es para las organizaciones públicas y privadas que se vinculen para poder acceder a unos recursos que se están dando por parte de la cooperación internacional y que en estos momentos beneficia al Urabá antioqueño y chocoano. La invitación es a que todas las organizaciones sociales, públicas y privadas presenten sus propuestas para el tema de cooperación internacional. Es una invitación y una oportunidad de que Urabá tenga una mirada al mundo.